¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos aquí en Minecraft En mi tablet Normalmente os preguntáis ¿Pero cómo es posible que se te oye la voz? Si tú cuando volabas No se te oye la voz Muy fácil Porque ahora como veis aquí Tengo una M aquí roja Y blanca Pues ahí me doy Y puedo controlar el vídeo Puedo pasarlo Puedo salvar fotos Puedo contarlo Pero antes lo que hacía era darle aquí El print recording Ahí estoy aquí Entonces claro Pero sin embargo Acabo de hacer Bueno, hice otro día Un gameplay ahí Como un trailer De lo que voy a hacer Entonces la idea es hacer una serie de Minecraft Que ya veréis Vosotros en la serie de la introducción Que ahora mismo no tengo claro como os iba a llamar Pero aún así Otra vez Igual va a unirse a algún amigo O yo no sé Igual algún día se unió a un amigo Un primo Que se llama Amorego Porque no queréis un Si acaso queréis buscarlo Aunque es muy difícil Pero ya lo probé desde aquí Mejor si queréis buscarlo Vais a Canal Buscáis Los canales Futuralistas que aprecian Muchos Después Pedilicios Y veis Canales de los compras Ahí está Pepeito IT-123 Samuel Go MQ-201 Juan Marcelo Medilla Igual en el futuro Pero lo cambié un poco Y añado más o ojito al jugo Pero dirás esos son mis amigos Samuel Go Samuel Go Es mi primo Para que lo tengáis claro MQ Master Youtube Chinoa Es un colega mío Que es casi lo mío Que graba a veces así en Youtube Que graba videos con su hermano Entonces Eso Entonces Entonces si queréis buscar algún amigo mío Por ejemplo que también puede ser el único pequeño que hay Si Claro A ese sí creo que Pero Sambu Nos van a poder Aparecer un montón De Esquiáticos Y todo eso Así que Bueno Adiós